Rocío, mañana es el consejo. ¿Cómo tenemos los informes de cierre? Tenemos que entregarlo mañana. Me está costando mucho integrar los datos de todas las compañías. Mirna, no sé si llevaremos. ¿Pero qué problema tienes? Me tengo que descargar los Excel de los informes de cada sistema, fusionarlos y cuadrar los datos. Es un infierno y aún así no tengo claro que los números estén bien. ¿Has llamado a IT a ver si nos pueden ayudar? No, voy a añadir a dar. Hola, Ani. Ya estamos otra vez con la crisis de todos los meses. El informe. Me tienes que ayudar. ¿Has probado a reiniciar? Va, Ani. Esto es serio. Tenemos que hacer el informe de cierre y no para de descargarme Excel manualmente. No podéis amplificarlo con algún programa, no sé, algo. Las herramientas que tenemos para lo que necesitáis no nos sirven. Tenéis diferentes orígenes, diferentes ERPs. Nos tenéis que asuar con algo. Darnos alguna solución. Cada mes es lo mismo. Por favor, ponte mi lugar. El mes pasado no me dijiste que había una manera. Tiene que haber una solución. No podemos tener ayuda. Alguien tiene suerte. Tiene que haber una solución. ¿No es algo tan complicado? Seidor te trae la solución de análisis de datos en la nube más avanzada del mercado. Da el salto a la nueva manera de visualizar y explotar tus datos con SAP Analytics Cloud, con el que puedes integrar tus múltiples sistemas de información y acabar con el tratamiento manual de datos y las tareas de poco valor añadido. Consulta los datos en tiempo real y crea informes de manera fácil. Arrastra, filtra, navega, añade tus comentarios y comparte con otros usuarios. Descubre más sobre SAP Analytics Cloud en Seidor.es. Seidor. Tecnología que impulsa tu negocio.